Bueno chicos y chicas, si todavía no habéis disfrutado de esta impresionante aventura de la saga The Legend of Zelda en Nintendo 3DS, pues ya no vais a tener excusa. Y os digo por qué, porque atención, podréis adquirir este título y otros tantos más en la nueva colección de juegos clásicos de Nintendo 3DS rebajados a Nintendo Selects. Concretamente son 8 juegos de Nintendo 3DS los que llegan rebajados a Nintendo Selects. Una línea de juegos rebajados que ya sabéis que hasta el momento habíamos tenido en consolas como Wii. Títulos que se suelen rebajar incluso hasta mitad de precio. En Wii suelen costar aproximadamente $29,95 o $24,95, incluso $19,95, los he llegado a ver. O sea, unos precios bastante asequibles en el caso de los juegos de Wii. No sé hasta qué precio van a rebajar los de Nintendo 3DS. Me imagino que si siguen la regla serían $19,95. Pero atentos porque esta colección Nintendo Selects va a recibir el próximo 16 de octubre toda esta lista de juegos que estamos viendo. The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Un título que no puede faltar en vuestra Nintendo 3DS. Star Fox 64 3D. Las tres entregas de Nintendogs. Mario Tennis Open. Yoshi's New Island. Y Mario Party Island Tour. Todos estos títulos los vais a poder disfrutar en esa rebaja especial. Precio inferior al original. Eso sí, con una caja que indica que pertenecen a la colección Nintendo Selects. Algo que quizá no guste a todo el mundo. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga chicos y chicas? El ahorro es más que significativo. Entre todas estas entregas han vendido 4 millones de copias prácticamente por toda Europa. Y esto ha hecho que Nintendo se decante precisamente por estos títulos para su colección de Nintendo Selects. Así que chicos y chicas, ya no tenéis excusa para disfrutar de una obra maestra como es este The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Un título que yo 100% recomiendo a todo el mundo en Nintendo 3DS. La nueva colección, la nueva gama de juegos rebajados hará que los tengamos que comprar sin duda alguna. Que no podamos contenernos. Gran noticia sin duda alguna. La nueva gama de juegos rebajados hará que los tengamos que comprar sin duda alguna.